¡Tiempo! 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 ¡Loco, qué me van a contar! ¡Ello, hermano! ¡Vengo de Castaño Pactota! ¡Ello, hermano! ¡Aquí que vas de ganta! ¡Loco, vete con él! ¡Que sé que te gustan las rastas! ¿Y tú de qué vas? ¿Tú sabes qué va a suceder? ¿Que sabes qué? ¿Que vienes a perder? Lo ponen tú, camiseta. Asociación de idiotas dispuestos a suspender. ¡Olé! ¡Oye! ¡Hijo de puta! ¡Suspender! ¡Yo estoy en la cresta! ¡Mirad! ¡Harry Potter se va de fiesta! No lo sé, hermano, ¿sabes? Yo no soy bigozone Pero en la camiseta ves lo que ves en los tripis que te comes Y no lo sé, ¿sabes? Yo soy el experto Dos toyacos de mierda, ya los dejo medio muertos Improvisando, ¿sabes? Yo no soy como el Paco en Láser Pero tú eres de silla y pareces de Alcácer ¡Eh, eh! ¡Loco, yo! ¡Coco mi sofono! Lo puedo hacer y sabes que yo siempre ya lo pongo a tono ¡Cabrón! Tú con esas gafas parece yo un leno Pero te follo como a yo cojono ¡Cabrón! ¿Cómo te meto? Cállate en la boca, primo Que tú no eres discreto No estoy follándome en los tiempes tranquilos Mostrando quién trae siempre el mejor estilo ¡Cabrón! ¡Claro que no soy discreto! ¡Eh, yo, hermano! ¿Saben qué pasó, cañón? ¡Lenón! ¡Todos lo queremos! ¡Eh! ¿Sabes a qué me parezco? Porque siempre estoy fumando el lemon ¡Eh! ¡Eh, yo, hermano! ¿Qué pasa? ¡Espera! ¿Me está hablando yo cojono? ¡Me está diciendo que la que disparó fue ella! ¡Eh, yo, hermano! ¡Pilla la puta! ¡Te trabas, hijo de puta! ¡Das grima! ¡Hijo de puta! ¡Ya me cargo tu autoestima! ¡Improvisando! ¡Yo soy de Castelló! ¡Yo me río! Pero la rabia, hijo de puta, es en la otra parte del río ¡No lo sé, hermano! ¿Sabes? Yo soy el que lo hace mágico Tendrías que estar en la otra parte, en el oceanográfico ¡No lo sé, hermano, tío! ¡Ya! Soy el experto Tú eres tan feo que aprovecho pa' hacer promo de mi concierto ¡Sí! ¡Dame la suta, primo! ¿Sabes que lo hago simplemente? Tú en estos versos siempre estás montando puta pluma, cabrón Yo peto el plomo ¿Sabes que lo hago simplemente contra mi palomo? ¡Pues ya te desplomo! ¡Tranquilo! ¿Sabes que lo hago ya sin que yo? Puedo hacerlo saber que no soy el mismo Tranquilo, primo, porque sabes que yo te asesino Yo soy con sigilo, pero primo, yo sí sigo el ritmo